Productos israelíes que sostienen el sistema apartheid y colonización hacer una campaña frente a nuestros gobiernos para que pidan y exijan sanciones a Israel por los crímenes de guerra y todas las violaciones del derecho internacional así como a nuestras empresas para que desinviertan en la colonización del territorio palestino con la cual se están lucrando muchas empresas, entre ellas la más reciente CAF la empresa de tranvías española que está construyendo en estos momentos una vía de tranvía que va a unir Jerusalén Oeste con los territorios ocupados en Jerusalén Este con esta campaña lo que se pide y lo que se busca son tres objetivos fundamentales que son primero el fin de la ocupación de todos los territorios palestinos que están bajo ocupación militar, tanto los territorios de Gaza como de Jerusalén Este y de Cisjordania por otro lado el fin del apartheid dentro del propio Estado de Israel donde la población palestina con ciudadanía israelí está sometida a derechos desiguales frente a la población israelí y sobre todo y también el retorno de los más de 6 millones de palestinos y palestinas refugiadas que en el año 48 tuvieron que huir de sus hogares y refugiarse o bien dentro de otros lugares palestinos, dentro de los territorios o bien en los países colindantes sin olvidar a todo el éxodo palestino, a todos los palestinos y palestinas en la diáspora que no son reconocidos como población refugiada pero que tuvieron que huir de sus lugares de origen y todavía no han podido regresar recordemos que dentro de Gaza, dentro de la franja el 70% de la población palestina ya es refugiada ya tuvo que huir a Gaza desde sus hogares en el año 48 y en estos momentos les están obligando a supuestamente refugiarse en el sur que están siendo bombardeados lo que pedimos desde el BDS es que nos movilicemos como estamos haciendo hoy como estamos haciendo todos los días para exigir sobre todo a nuestros gobiernos que más allá de los comunicados de condena que hagan algo, que apliquen sanciones reales como se está haciendo en otros casos como hemos visto el año pasado y aplaudimos que se apliquen sanciones a países que ocupan otros territorios y violan flagrantemente los derechos humanos de la población y el derecho internacional humanitario también desde nuestra experiencia de trabajo con población palestina y con los hospitales a los cuales también estamos contribuyendo a financiar desde algunas organizaciones que pertenecemos al movimiento y que hemos visto cómo trabajan y sabemos cómo trabajan los médicos, enfermeros están viviendo dentro de los hospitales para poder atender a una cantidad de población que está llegando hay imágenes terribles de niños siendo masacrados más de 2.000 niños ya masacrados dentro de la franja de Gaza entonces lo que pedimos es boicot es algo que podemos hacer la ciudadanía desde nuestros ámbitos personales y sanciones al Estado de Israel gracias